Mucha gente, o sea, me han puesto la instalación, me han dicho que me he beneficiado y luego yo mismo he tenido que pagar y quien se benefició es la empresa prestadora de servicios o la empresa de electrificación que al fin y al cabo hicieron caja con plata de los fonavistas. Así es, y que vienen pagando en 25 años el capital. Imagínate, o sea, yo me pregunto si EPS Hilo, yo hablaba ese día y les decía, tiene la intención, yo ya sabía, ya me habían pasado la voz de pagar así en largas y olvidadizas cuotas, va a pagar de acá a 25 años, estamos hablando de 2029. ¿Qué fonavista que tenga 60 años va a estar ahora hasta el 2029 esperando su plata para la devolución? Pero eso ya se aprobó, o sea, si van a pagar en 25 años. No, lo que pasa es lo siguiente, es de que las EPS vienen y traen su informe financiero, entonces tú no le puedes decir, si su informe financiero a ellos les permite pagar 100 mil soles mensuales, tú no le vas a pedir un millón, o sea, es imposible, entonces por ahí no está la solución. Y hacer informes financieros también hechos con bastante audacia, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos ido es irnos arriba, plantear al Ministerio de Vivienda, ya, este, ¿qué hacemos con esta deuda? Porque ustedes son los responsables, el tema de desañamiento es responsabilidad del Estado. No es de privado, no es de privado, o sea, si, es más, es un derecho universal, y eso también lo decía el representante de la ONP, acá estamos ante convenios internacionales, o sea, no podemos por eso excluir a estos señores que están ligados al tema de agua y desagüe. Entonces, lo que hemos establecido es que el Ministerio de Vivienda asuma esta deuda. ¿De cuánto es la deuda? Se tiene que definir, nosotros tenemos data muy distinta a lo que plantea la Secretaría Técnica, tenemos que consolidar, porque para nosotros las cuentas son muy distintas, pero en todo caso ya OTAS ha respondido, OTAS ha pedido un informe, se está preparando el informe para sentarnos con OTAS y ver este tema de las deudas. En realidad el tema de la devolución es mucho voluntad política del Ejecutivo. Efectivamente, porque es el deudor. Porque si realmente la señora Bolor te dice, estoy apoyando, si realmente ella quisiera, trataría de sacar ese presupuesto del Ministerio de Vivienda que ha terminado el año pasado con una, en sus cuentas generales, tenía un remanente bastante grande que lo han utilizado a último momento para otras cosas. Esos remanentes que ellos solos no han tenido la capacidad de gastar, podrían entrar fácilmente para la devolución de esto. Y con esto se mata todo. En realidad, claro, se acaba todo. La idea es devolver la plata lo más pronto posible, pero ellos no lo quieren hacer, lo quieren jalar 25 años de devolución. Claro, si el Estado asume su deuda, entrega los recursos, la devolución se reduce, el tiempo de devolución se reduce. Si nosotros estamos ahora haciendo cada dos meses y medio, es porque tenemos que de alguna manera ver que el dinero pueda alcanzar a la mayoría. Porque si el Estado asume, paga, se corta todo. Pero mira, respecto al dinero, Jorge, hay más de 2.000 millones. Se ha devuelto en el primer grupo 160 millones, ¿cierto? Son más de 380 millones que se ha... En total hasta ahora. Bueno, en este reintegro 1. En el reintegro 1, porque la primera devolución del grupo 20, eso ya estaba como que planificado desde el 2018 para que esperen ese dinero, ¿cierto? Sí, eso no. Entonces, ahora, se ha gastado, imaginemos, y exagerando, 500 millones. Nosotros hemos destinado más o menos... Pero hay 2.000 millones. Medio millón, 164 millones... 500 millones. Claro, casi 500 millones. Entonces, ahora los grupos que van a venir van a tener más carga de dinero, porque ya va a haber gente que ha trabajado más los años 91 al 95. La carga de devolución está en el año 91 al 95. Ahí está el mayor flujo de... Porque los aportes eran 3%, el año 93 fue 9%. Imagínate. Entonces, ahí es lo que carga más. Entonces, por eso tenemos que prepararnos, ¿no? Ya hemos también tomado conocimiento, está por resolverse también una demanda con Cedapal. Cedapal, la deuda que tiene, la acaba de... Cedapal es uno de los que más se está pagando, pero el otro año ya acaba. Entonces, va a haber un déficit de ingresos. Pero hay una demanda que se ganó en primera instancia y ya está por resolverse. Y ahí va a entrar como 700 millones. O sea, por eso que el Fonavista tiene que estar tranquilo, evitar este tipo de situaciones que los están estafando. Esto se va a continuar. Y como tú dices aquí, lo que hay que reclamar es la voluntad política de este gobierno. Por supuesto. Y que este gobierno tendría que generar la devolución. Los que han recibido su dinero en el grupo número 20, ¿van a tener reintegro o eso ya es la totalidad de su devolución? No, el grupo 20 solamente va a haber incremento en la medida que se puede encontrar información de aportación. Es decir, en la medida de que la persona presente un recurso de reconsideración diciendo, ojo, acá me falta esto, me falta lo otro, me falta lo otro, y demuestre todo con claridad. Entonces, a esa persona sí le pueden generar una nueva devolución. Así es. Por ejemplo, hace unos días me llamó un Fonavista de Ayacucho. Él hasta el año 92 aportó en la ONP y le han devuelto sobre esa aportación. Pero él se pasó a una AFP que ya desapareció. Entonces, ese periodo 93 al 95 no le han considerado. Entonces, él ya consiguió su estado de cuenta que justo tenía ahí guardado que esa AFP le entregó, ya lo va a remitir a la Secretaría Técnica y le van a reintegrar. Y lo remite por web, me imagino. Sí, la página de la Secretaría Técnica por web lo puede remitir, no hay ningún inconveniente. Porque todas las personas que están en el interior del país siempre preguntan, ¿cómo yo voy a hacer mis trámites? ¿Cómo yo presento mi reconsideración? ¿Cómo a pesar de que yo tengo mi planilla y que yo tengo pruebas de que aporté estos años lo presento? ¿Cómo lo hago? ¿El correo electrónico es la única salida? Sí, la única salida es el correo. Anteriormente hubo oficinas en diferentes partes del país, pero ahora no se pudo consolidar un convenio entre la Secretaría Técnica y el Banco Materiales. El Banco Materiales dijo que ya iba a vender sus edificios que siguen ahí y ya no dio esa facilidad para que la Secretaría Técnica pueda instalar oficinas en diferentes partes del país. En el tema de los herederos, Jorge, una última consulta, Yoshi, es respecto al tema de... ¿Hay una lista de beneficiarios de los herederos? ¿Es necesario, si yo soy heredero, que yo pueda inscribirme o hacer algo o esperar que el titular salga en la lista para yo recién acercarme al Banco de la Nación? Recién cuando el titular sale en lista, porque si no el Banco de la Nación, que es la entidad que va a recepcionar para pagarte, no te lo va a recibir. Solamente te va a recibir cuando ya está en el sistema. Jorge Milla salió, entonces yo soy hija Jorge Milla, yo recién me acerco y como tú decías, si es menos de 20 mil soles la devolución, no necesitan sucesión intestinal. No, solamente declaración jurada. ¿Declaración jurada y no me pagan al momento? No, son 45 días. Yo me puedo acercar hoy día diciendo, yo soy única hija, porque pasa eso mucho, yo soy única hija de Jorge Milla, si es que yo quiero cobrar el Fonavio de Jorge Milla. Entonces el Banco de la Nación me acepta mi declaración jurada y me dice, ok, vuelven 45 días hábiles. ¿Pero por qué? Porque ese tiempo se espera para que todos los demás familiares que sientan que son beneficiados de algún fonavista que ya salió a su devolución, se acerquen a cualquier banco de la Nación del Perú y digan, yo también soy beneficiario, ¿cierto? Sí, porque nosotros hemos querido reducir el tiempo, pero lamentablemente hemos tenido muchas quejas de personas que cobran y no avisan a sus demás familiares. Exacto, y yo me pregunto, ¿los demás familiares dónde están? Porque deben estar atentos de que si su papá tiene Fonavio y su esposo tiene Fonavio, porque va una persona, la única que hace el cobro y los demás quedaron en el aire, porque tú tienes que presentarte al Banco de la Nación al decir, mi papá fue fonavista, está en este número de reintegro, quiero cobrar, te van a hacer rellenar ahí unas declaraciones juradas que ya tú tienes que llevar, ingresas y luego 45 días el Banco de la Nación consolida y dice, bueno, este señor se presentó una esposa y cuatro hijos, ¿qué es lo que hace con el dinero? ¿Cómo lo devuelven? Si habría una esposa y cuatro hijos, Jorge. Ah, no, si está la viuda, la viuda es la que cobra todo. Todo, cierto. La viuda es excluyente, excluye a todos los demás. Pero si ya no habría la viuda, los cuatro hijos se reparten en partes iguales, cierto, y eso ya lo determina el Banco. Así es. Ya no es necesario una sucesión intestada, a menos que sea más de 20 mil soles, ahí sí pues llevas tu sucesión intestada. Pero de lo contrario, ya no necesitas llevar tu sucesión intestada. ¿Cómo van en la entrega de los Cerats? Hay Cerats que están entregando el 2018. No, los Cerats se están entregando a los que están en el reintegro 1. Todas las personas, los 153 mil que han salido, más los que salieron, los 64 mil que salieron en diciembre, pueden acceder a su Cerat y pueden revisar, cotejar con sus certificados de trabajo, su resolución. Claro, y los que han salido, y yo por ejemplo, mira, Jorge, acá tengo un Cerat, míralo. Este señor ha salido, puedes ahí agrandarlo, ha salido en el reintegro del 2024. Pero sin embargo, su Cerat está con la fecha del 2018. Es lo único que el Fonavi también ha corroborado. Ya, pero este es el Cerat antiguo ya. Exacto, pero él ha salido en el reintegro actual. Y cuando haces la solicitud de su Cerat, le sale ese, ahorita en el sistema. No, entonces está mal. Esa es una falla del sistema. Del sistema, ¿no? Hay que, me lo envías para... Yo te lo voy a enviar porque también al Fonavi, el Fonavi ha hecho, de pronto, una funcionaria en el Fonavi, ha verificado y efectivamente ese Cerat el único que está figurando, su Cerat pasado. Y con ese Cerat pasado, él todavía no tiene idea, es decir, vive en una nebulosa que no sabe qué es lo que aportó y qué no aportó. ¿Cierto, no? Sí. Entonces, te lo mando para que lo chequees también. Igual hay que hacerlo llegar a la funcionaria del Fonavi y hay que estar teniendo buena información. Lo que queda ahora, ¿cuándo sale la nueva lista de reintegro? El día jueves vamos a... Tenemos dos temas fundamentales el día jueves, ¿no? Uno es vamos a ver este tema de los que están en evaluación por agua y desagüe. Como te hemos dicho, aquí el tema con el agua está clarito, ¿no? No hay forma de establecer que el Fonavista ha sido beneficiado. Es más, hay un antecedente. Nosotros ya hemos incorporado a los que tuvieron préstamos de calamina. Sí. Y hemos establecido que los incorporamos porque ellos no tuvieron ningún beneficio porque no incrementaron su patrimonio. Porque esa calamina era una ayuda temporal. Entonces, la misma línea es en el tema de agua. Eso se decide este jueves. No hay incremento del patrimonio. Pero se decide este jueves, pero ellos ingresarían a otras listas. Ellos, si ellos ya se integran, entrarían al Grupo 21 que debe estar más o menos entre octubre, por septiembre, octubre, ¿no? Y el segundo grupo, el segundo tema fuerte es el tema Reintegro 2, ¿no? Que se va a aprobar este día. El Reintegro 2 donde va a haber fallecidos, pero también van a haber personas mayores de 70 años. Así es. Muchísimas gracias. Jorge Miguel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!